¡Hola! ¡Buenos días a todos! Estamos aquí para carrerasdemontañas.com y presentaros las mallas largas de running y tail running responsive de Red Light. Lo primero, contaros que son unas mallas hechas de tela elástica y que permiten una gran libertad de movimiento. Y además, el tejido es altamente transpirable. El cinturón, como os hemos comentado, dispone de unos cordones planos, ¿vale? Para permitir un ajuste más personalizado del mismo. Es un cinturón multibolsillo que dispone de 6 bolsillos. Uno atrás, ¿vale? Con cremallera para poder proteger lo que guardemos. Dos en los laterales para guardar, pues nos sirven para guardar barritas, geles, el soft flask. Y tiene una pequeña capucha para poder cerrarlo y tapar. Y dos bolsillos delanteros que están unidos, ¿vale? Ambos con una pequeña malla para protegerlo. En la pierna, dispone en la parte de atrás, de unos detalles reflectantes para mejorar la visibilidad cuando corremos con poca visibilidad. Y una parte siliconada, media pierna, ¿vale? Para mejorar también el agarre. La composición del mismo es 94% poliéster reciclado y un 6% elastado. Pues nada, muchas gracias y hasta atrás. Soy Miguel García, patrón de Carreras de Montaña. Estamos probando las mallas Responsive de Raid Light. Así que si queréis saber más sobre ellas, pues nada, en carrerasdemontaña.com. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.